Música No, no puedo así, bueno Bueno gente, hoy les voy a hablar de un personaje un poquitito loco Sí, porque el pasado 23 de agosto Kids Moon, baterista de Dejú, hubiera cumplido 72 años Lastimosamente murió muy temprano a la edad de 32 Uy Pisu, pero como si era una persona tan activa y tan saludable Dale, ya está Si bien se ganó su reconocimiento por su exuberancia e innovación al tocar la batería Era un poquitito autodestructivo Sí, le gustaban romper cosas De hecho, el día de su cumpleaños número 21 Comenzó la fiesta destruyendo su baño con dinamita Luego, procedió a estacionar su auto en la piscina Sí, en la fileta del hotel donde se hospedaba No gente, esto no es Project X Es solo un músico con un poco de aditivación en los años 70 Moon era todo un experto en este tema de la destrucción de los cuartos de hoteles En especial con los inodoros Empezó en 1965 cuando compró 500 explosivos 500, no 40, no 100, 500 explosivos Con lo que hizo volar los baños de los hoteles en la gira con los Dejú Durante la gira de Quadrofinia en el Cow Palace de San Francisco Moon tomó una gran cantidad de tranquilizantes para caballos Moon tomó una gran cantidad de tranquilizantes para caballos Caballos, caballos Esto lo mezcló con Brandy antes del show Claro que no pudo terminar ese concierto Hasta el punto de que un fan tuvo que suplantarlo Una curiosidad muy interesante es que Keith Moon Fue quien recomendó el nombre Led Zeppelin a Jimmy Page Y hablando un poco de su historia con la banda En 1964 comenzó su trayectoria con Dejú Duró desde el primero Sub-Suite hasta Who Are You en 1978 Album que fue lanzado solo 3 semanas antes de su muerte El 7 de septiembre de 1978 Luego de ingerir 32 Pastillas de Clomet y Azol Un medicamento que le había recetado el doctor Para lidiar con sus síntomas de abstinencia al alcohol Te avisé, ¿verdad? Es un personaje, un chiqui, solo un chiqui Loco